¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui, ahora! ¡Vámonos Riqui! ¡Voy a dar al trago la pata! ¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui! ¡Ese es mi caluche! ¡Que juegue! ¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui! ¡Ahora Riqui! ¡Eso! ¡Ale Riqui! ¡ ¡A所classed! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Ricky! ¡Oye, cuando, Ricky! ¡Fuera, Ricky! ¡Fuera, Ricky!